En este vídeo veremos cómo crear una colección personalizada en Visual Basic 2005. En estas ocasiones a nosotros nos interesaría crear una colección que únicamente admitiera el tipo que nosotros deseáramos. Por ejemplo, imaginaros una situación en la que nosotros trabajáramos con clientes, tuviéramos definido el tipo cliente y quisiéramos crear una colección a la que únicamente le pudiéramos pasar los tipos cliente, además que pudiéramos ordenar esa colección, mostrar los datos y navegar sobre esta colección. Bien, la carrera de realizar una colección de este tipo en Visual Basic 2005 es muy sencilla con el uso de genéricos. Sin embargo, antes de ver ese tipo de creación de colecciones, lo que vamos a hacer es ver cómo crear una colección personalizada de una manera un poquito más trabajosa. Nosotros tenemos definida una clase cliente que tiene unas propiedades, nombre y apellidos públicas, a las que podemos acceder, además en el constructor de esta clase, lo que hacemos es rellenar nombre y apellidos con los parámetros pasados a dicho constructor. También hemos sobrescrito el método toStream para que cuando nosotros hagamos un cliente.toStream, pues obtengamos, por ejemplo, apellidos, coma y el nombre de ese cliente. Hemos implementado además la interfaz incomparable. Esta interfaz nos va a permitir comparar distintos elementos de tipo cliente. Nos va a permitir decir si uno es mayor, menor o igual que otro. En este caso, lo que a nosotros nos interesa, pues por ejemplo, sería ordenarlos en función de los apellidos y el nombre que tenga un cliente, para así poder realizar, por ejemplo, una ordenación alfabética en función de estos datos. Una vez hecho esto, lo que tenemos es una elección de tipo clientes. Para realizarla, únicamente hacemos que esta clase herede de System Collections, colección base. Esta es una clase base que nos va a permitir crear una colección de tipo e-list, es decir, una colección a la que podamos acceder mediante un índice. De la misma manera, podríamos haber creado una colección que implementara la interfaz e-dictionary. Para ello, únicamente tendríamos que hacer que esta clase derivara de Dictionary base e implementar los métodos necesarios para trabajar con esta colección. En este caso, vamos a hacerlo mediante una colección de tipo e-list, por lo cual, heredamos de la clase colección base. Una vez hecho esto, únicamente implementamos los métodos add, contain, indexOf, insert, implementamos el indizador o la propiedad por defecto de esta clase, los métodos remove y sort. Si os acordáis, podemos clasificar esta colección gracias a que el tipo cliente implementaba la interfaz e-comparable, lo cual nos iba a permitir clasificar los distintos tipos de cliente en función de los apellidos y el nombre. Una vez que hemos heredado esta clase de colección base, tenemos el objeto list con el que podemos trabajar. Si os podéis fijar, este objeto list toma un parámetro, un objeto, pero como nosotros tenemos puesto en el método add de nuestra colección clientes que el argumento pasado o el parámetro pasado es de tipo cliente, ya tenemos hecha la restricción que nosotros deseábamos, y era tener una colección que únicamente pudiera almacenar objetos de tipo cliente. Lo mismo hacemos para los métodos contain, en los que trabajamos también con objeto list, para indexOf y para insert. En el método sort, trabajamos con el objeto inner list y clasificamos la colección tal y como deseamos. Podemos llamar al método remove para eliminar un cliente dentro de la colección de clientes. No implementamos removeFat, es decir, la eliminación de un cliente en función del índice, ya que esta ya la tenemos definida en la clase base colección base. Una vez hecho este trabajo, ya podemos definir nuestra colección de clientes, podemos agregar nuevos clientes y podemos navegar por esta colección. Vamos a ejecutar este trozo de código y veremos cómo efectivamente podemos acceder a esta colección de clientes, llamar a su método toString, el cual nos devolvería apellidos como a nombre, en este caso en el mismo orden en el que los hemos agregado a la colección. Ejecutamos la aplicación y vemos cómo efectivamente tendremos apellidos como a nombre de los clientes que hemos agregado a la colección en el orden en el que los hemos agregado. Podemos clasificar o ordenar esta colección, llamando al método que hemos creado sort. Vamos a ejecutarlo y en este caso lo estamos ordenando por apellidos, con lo cual nuestro primer elemento será A, apellido, B, apellido y Pérez. Podemos también navegar o eliminar uno de los elementos de esta colección llamando al método removeFat o bien especificando el cliente que queremos eliminar. En este caso estamos eliminando el elemento que está en la posición 1, recordaros que las colecciones empiezan en índice 0, por lo cual estamos eliminando este cliente de la colección de clientes. y posteriormente volver a mostrar los datos que estos poseen. En la primera instancia tenemos estos dos, estos tres, estamos eliminando el que está en la posición 1 una vez ordenados, con lo cual lo que estamos haciendo es eliminar este elemento, con lo que tendremos de resultado únicamente este elemento y este elemento. Fijaros que una vez ordenado el que pasa a la posición 1 es este. Bien, como hemos dicho existe una manera mucho más sencilla en Visual Basic 2005 de realizar este tipo de trabajo. si bien estimamos conveniente que vierais cómo poder trabajar con colecciones personalizadas elevando de la clase colección base sino que queríamos ser una colección a la que pudiéramos acceder mediante un índice o bien mediante dictionary base si queríamos una colección de tipo que pudiera almacenar tipos par, clave, valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!